hola bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal al canal de todos al canal de drogas x en este episodio hablaré sobre un día que no estaba y estaba mi padre pues maltratando psicológicamente a mi madre y a mi hermano yo tendría unos 16 17 años y mi hermano tendría 16 años más pues tendría entre 22 y 23 años que no es diferencia entre mi hermano y a mí que yo soy un puro nervio y tengo muy y tengo muy mala muy mala leche no sé si eso es debido a los malos tratos que he sufrido durante toda mi infancia desde el año 83 que nací hasta el año 2000 2001 más o menos entonces yo ya cuando hubiese mayor pues ya tenía mi genio y y mi fuerza y y tenía más valentía que mi hermano no pues bueno en casa teníamos una torre musical vale del año 1993 más o menos de la marca sony nos costó hubo casi un cuarto de millón porque compramos lo mejor de lo mejor con dos súper torres de altavoces que eso le vendía su al volumen máximo y al lado tenía un mueble lleno de copas las copas se movían y se iban al precipicio y casi se cae y las tenía que mover para que no no se cae no se cayese retubado retumbaba todo todo el piso vale tenía pues esto de los tres de vinilo luego tenía la configuración un aparato solo para configuración de agudos graves cosas excesas luego tenía otro compacto de de cd luego tenía otro compacto de doble platina y luego tenía otro compacto más para yo que se era eso la hostia un cuarto de millón pues ya me dirás tú como tenía que ser el picharraco ese yo sé que cuando estaba solo en casa de mi tía al máximo casi y vamos reventaba todo el piso de mis padres de mil 120 metros retumbaba todo el piso pues bueno pues llegué un día y estaba por mi padre estaba acostado en el comedor con la música toda pirulla escuchando a camela o a calaitos o no sé quién a uno de esos dos porque por esa época estaba escuchando a uno de esos dos estaba insultando a mi madre y a mi hermano no sé si le estaba diciendo algo no sé qué y entré yo a casa y me entró el nervio que que tengo vale y y entré al comedor y y empecé a decir pero a ti qué cojones te qué cojones te pasa qué cojones está diciendo de mi madre vale y me entró me entró un flechazo por por la mente y tenía el la torre musical al lado y conforme iba cogiendo eran cinco cinco aparatos bajo cinco aparatos vale en la descripción os dejaré el like para que veáis cómo era más o menos la torre musical que tengo no es la misma pero es muy parecida pues empecé a coger eh cada módulo el módulo de los discos de venilos los reventaba los pies luego cogí el el módulo de nivelar el sonido los graves los agudos y todo eso también se lo tiré a a los pies cogí el el otro módulo de de casi de doble pletina y se lo reventé hoy también en los pies y luego cogí el otro módulo que ya no sé cuál era también se lo reventé en los pies y empecé a romper los cds le empecé a romper el el eso y y me fui a por la playstation y sería balcón y la reventé contra el suelo y sé que pasó gente por allí y se cogió la playstation y se la llevaron y entonces mi padre se cayó y se quedó en blanco y a los se quedó en blanco y no dijo nada nada más todo el mundo se quedó callado en casa eh a los dos días o a la semana no sé qué me dijo sabes que cuando hiciste eso me asustaste mucho yo me callé y por dentro me alegré porque como ya dije yo de pequeño escribía y lo que iba a hacer era vengarme de mi padre por los malos tratos que nos ha hecho pasar a a mi hermano y a y a mi madre pues bueno eso es una anécdota que he tenido de tantas con mi padre no sé si llegamos no sé si llegué a cogerlo del cuello creo que no ese día no pero bueno eso es eh el nervio que me entró que ya contaré en otros vídeos eh las enfermedades que tengo mentalmente que no son de esquizofrenia ni de locura ni ni nada ni nada de eso lo que tengo son impulsiones que no puedo controlar entonces eso es lo que pienso sin pensarlo hago o sea que si pienso que tengo que coger una copa y reventarla por poner un ejemplo antes de pensarlo lo cojo y lo reviento el otro día cortando el otro día hace un cortando unas cosas me rajé no sé si verá por aquí por ahí por ahí me rajé todo toda la mano con el cúter haciendo unas cosas que ya os explicaré y me tuvieron que poner unos cuantos puntos pues bueno esta es la historia de hoy no os olvidéis de suscribiros a mi canal y si os gusta el vídeo de darle al like gracias ser felices